¿Cómo están? Buenos días. Yo soy Rosana Relate y soy peruana. Yo vivo hace muchos años en Brasil y una manera de estar en Perú es con las historias. Entonces, cuando uno extraña algo, recuerda mucho qué es lo que hacía de viñita, cómo vivía, o los cuentos también es una manera de recordar. Y fue así que en Perú me puse a preguntar y a recordar por nuestras historias. Y he traído una que creo que ustedes conocen. Hace mucho tiempo había un palacio, un palacio lindo. Y en ese palacio vivía una princesa, una princesa que se llamaba Cabillaca. Y Cabillaca siempre se despertaba muy temprano. Se hacía unas prensas largas, con ese cabello lindo. Se ponía un vestido, mira, todo bordado con hilos de oro. Y Cabillaca, esta princesa, salía del palacio, hacía una reverencia al dios Sol. Caminaba en los jardines del palacio y lo que a Cabillaca le gustaba comer era una fruta que solo hay en Perú. Una fruta riquísima, una fruta que se llama lúcuma. ¡Ay, Cabillaca le gustaba mucho, 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 mucho! Entonces ella, después de caminar por el jardín, se iba a descansar bajo la sombra del árbol de la lúcuma. Y miren lo que hacía ella. Sacaba su tapiz y descansaba y se quedaba escuchando el viento, los pájaros. Y yo les he dicho a ustedes que Cabillaca era muy bonita. Un día, una tarde, pasó por ahí un dios, pero era un dios extraño. ¡Mmm! Él se llama Kuniraya Huiracocha. ¿Y por qué está vestido así? ¡Ay, Kuniraya Huiracocha! Se había puesto un manto apestoso, lleno de piojos y pulgas. No quería que nadie se le acerque. Y solo miraba a los humanos así, de lejos. Observaba cómo miraban. Y Kuniraya Huiracocha, con su manto piojoso, estaba caminando por los jardines cuando vio a Cabillaca. Y Kuniraya Huiracocha se la quedó mirando, mirando. Y Cabillaca estaba descansando. Y Kuniraya Huiracocha dijo, Esa princesa, esa princesa se va a quedar conmigo. Y fue así que pensó en un plan. Y al día siguiente, Cabillaca, ¿qué es lo que hizo? Se despertó tempranito, hizo la reverencia, cayó sol. Caminó por los jardines. ¿Qué comió? ¡Sí, lúcuma! Y después se fue a descansar. Mira, había bastante sol. Y Kuniraya Huiracocha, esa tarde no llegó en forma. De Dios, de mendigo, como había pensado en un plan, apareció como un pájaro. Y así como un pájaro, se acercó, acarició los cabellos de Cabillaca. Y después, soltó sus semillas en las frutas de lúcuma. También ahí donde había, en el cesto, y se fue. Cabillaca se despertó en ese momento. Y miren, se despertó toda feliz porque había tenido un sueño tan bonito. Así como con un aleteo de pájaros. Y se despertó con mucha hambre. Y dijo, ¡ay, estoy con más hambre! No sé, de repente me dio mucha hambre. Y Cabillaca se comió todas las lúcumas que todavía había en el cesto. Cabillaca subió al árbol. Sí, y se comió toditas. Ay, tenía mucha hambre. ¿Qué piensan ustedes, señoras? Niños y niñas que me están escuchando. ¿Qué pasó con la princesa? Cabillaca se quedó embarazada. Sí, se quedó embarazada. Y ella esperó nueve meses. Y después de nueve meses, se escuchó. Ay, nació el bebé de Cabillaca. Ay, era un bebé muy, muy, muy especial. Dicen que entendía el canto de pájaros. Y que se quedaba mirando a las estrellas. Y se quedaba mirando al sol. Y parecía que conversaba con él. Y le dije, un día, el bebé de Cabillaca dijo, ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi papá? Cabillaca no sabía. Pero sabía que su hijo era muy especial. Le dijo, Hijo, tú vas a reconocer a tu padre. Mirándole en los ojos. Vas a saber quién es. Y así fue. Pues les cuento. Les cuento que Cabillaca llamó a toditos los hombres. Sí, a toditos los hombres. Y todos llegaron, claro. Imagínense ustedes. Toditos llegaron. Así llegaron, llegaron. Aquí, mira. Uno, dos, tres. Tres, trescientos. Ah, toditos se amontonaron. Y estaban ahí esperando. ¿Y quién también llegó? ¿Se acuerdan del nombre del Dios que estaba en ese manto piojoso? Mi raya huiracocha. También llegó y se quedó ahí. Ironeando todo. Lo voy a dejar acá para que no se caiga. Quédate ahí. Y Cabillaca con su hijo. Pues estaban. Mirando a todos los hombres. Y el hijo decía. ¿Ese ahí? ¿Ese ahí? No, ese ahí no, no, no. ¿En él? No, no. 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 Y ya se estaba regresando. Cabillaca cansada se regresaba. Pero de repente el bebé comenzó a moverse, a moverse, como que quería acercarse a ese hombre que estaba ahí en el rincón. Pero la cabillaca no quería, ese no me dijo. Pero él insistió, insistió y de repente el niño miró a los ojos de ese hombre y dijo. Mamá, él es mi papá. Él es mi papá. Cabillaca se asustó. Tuvo miedo. No, no, no. Ese hombre no. Ese hombre no. Y agarró al hijo con todas las fuerzas y se fue corriendo. ¡No! Y se fue para lejos. Y no dio tiempo. Y dijo, miren, que con el rayo huiracocha saque ese manto viejoso y diga, mírame, ¡soy yo! ¡Soy yo! Y fue atrás de la princesa y de su hijo. Pero no los encontró. Y ahora yo les quiero decir, ¿a qué animal encontró primerito? ¿Quién está en el cielo? El cóndor. Cóndor, 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 ¿dónde fue Cabillaca y mi hijo? Y el cóndor abrió las alas y dijo, fue en dirección del mar, para el mar. Y dijo, muy bien, cóndor, será siempre el mayor pájaro de las montañas. Y es así hasta hoy. Y se siguió corriendo, corriendo, corriendo y encontró al zorro. Y dijo, zorro, 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 ¿dónde fue Cabillaca y mi hijo? Y el zorro dijo, te voy a ayudar, fue para allá, para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Te estás burlando de mí, zorro. Ahora te vas a quedar mal. Siempre te vas a esconder de todos los seres humanos. Dicen que es así. Que el zorro se esconde, se esconde. Y continuó corriendo y encontró un papagayo y le dijo, papagayo, papagayo, escúchame, ¿dónde fue Cabillaca y mi hijo? Y el papagayo dijo, Cabillaca, 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 Cabillaca. Le pareció muy gracioso ese nombre y comenzó a repetir, Cabillaca, Cabillaca, te estás burlando. Te vas a quedar así para siempre. Y así es hasta hoy, ¿no? Bueno, siguió los consejos del cóndor y fue para el mar y Cabillaca sí fue para el mar. Cabillaca, pero parece que la princesa fue al mar a pedir ayuda y el mar la ayudó y el mar la recibió. Cabillaca se fue al mar junto con su hijo. Cabillaca, 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 cab esas islas, las islas que hasta ahora están, las islas que cuentan una historia, un misterio. ¿Dónde están esas islas? Son misterios de las islas de Pachacamac. Gracias, Rosana. Bravo, bravísimo. Este cuento les cuento un poquito, porque la verdad, yo estoy narrando aquí, pero yo he prestado mi voz y yo me fui a querer contar el cuento, pero había pensado que ese cuento podría estar bonito bordado y entonces yo me acerqué y fui a conocer a una gran, gran artesana, artillera, la señora María Gutiérrez y la conocí también a la señora Maruja Santana que vive en Las Delicias, en Chorrillos y fue así que yo había pensado en tener un libro bordado y ellas bordaron cada página. Entonces yo había pensado, ¡ay, que el palacio se quede aquí! ¡Que la lúcuma se quede aquí! ¡Vamos a golpear la página! ¡Ah, yo quiero! Aquí pueden estar los pretendientes y aquí los animales. Y así pensé en un libro, un libro arpillera que cuenta una historia, una historia nuestra. Gobierno del Perú. El Perú primero.